Llegó el momento de ganar con el Raspa y Gana Caucano. Encuentra en cualquiera de las presentaciones de Aguardiente Caucano, el Raspa y Gana Caucano. Raspa y gana montones de premios al instante. Son más de 9.000 premios. Y gana con el Raspa y Gana Caucano. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad.